Autoridades de Barranca Bermeja aseguran que por las calles realizan el Plan Cazador, operativos de control dirigidos a contrarrestar los delitos de alto impacto y las acciones violentas de la ciudad. En estos operativos se hace revisión de antecedentes, inspección a vehículos de transporte particular intermunicipal, verificación de documentación y afirman las autoridades que realizan intervención en ollas de microtráfico identificadas en las comunas 3 y 7. Continuamos haciendo un trabajo conjunto con nuestra fuerza pública y el liderazgo por supuesto de la alcaldía distrital en cabeza del señor alcalde distrital Jonathan Vásquez. Tenemos en las calles hoy más de 100 hombres como lo estamos haciendo durante los últimos días en las diferentes comunas que sabemos que representan un reto en materia de seguridad y orden público. Necesitamos seguir fortaleciendo el trinomio de la seguridad, trabajo muy fuerte con la comunidad, nuestra fuerza pública y la alcaldía de Barranca Bermeja. Necesitamos seguir trabajando para que la gente aporte información, pero también con presencia institucional en las calles de nuestro ejército, de nuestra Armada, de nuestra Policía Nacional con sus diferentes especialidades. Esperamos de a poco seguir presentándole resultados a los barranqueños y también tener el distrito que todos nos merecemos. Realizando una actividad de plan cazador en compañía de nuestros aliados del ejército y la Armada Nacional. Estamos recorriendo las comunas más sensibles que tenemos en este momento, la Comuna 7, la Comuna 3, realizando controles a vehículos, motocicletas, a personas, verificando antecedentes para lograr así tener un ambiente de mejor seguridad aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Como siempre, de pronto un poco de reticencia por parte de la gente al tema de los puestos de control, a que se verifiquen los documentos. Eso es muy importante porque primero es la seguridad de las personas, tener los documentos, tener sus papeles al día. Y lo otro es que precisamente muchos de los delincuentes que tenemos se movilizan en motocicletas. Entonces, por eso es necesario hacer esos controles. Se ha realizado una coordinación importante con la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Administración Distrital y Tránsito Municipal para salir a intervenir a diferentes comunas más afectadas por el delito de homicidio, hurto y extorsión. Se priorizó algunos sectores críticos, unos focos de consumo y de venta de estupefacientes y en compañía de tránsito municipal se están inmovilizando las motocicletas donde se transportan los sujetos que son actores criminales y dinamizadores de diferentes hechos delincuenciales tales como el homicidio, el hurto y la extorsión. A las comunidades les enviamos un mensaje que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Administración Distrital y Tránsito Municipal están trabajando articuladamente y de la mano diariamente interviniendo y realizando esas tomas masivas para mejorar la percepción de seguridad en todo el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar a la línea 123 de la Policía o al cuadrante más cercano los hechos delincuenciales que puedan estar afectando la tranquilidad de los barrios y las comunas de Barranca Bermeja.